Un, dos, tres, va, y el mundo sigue, mientras tú te vas, y parte de mí, contigo serás. Grito con el corazón, suena el eco de tu voz, vive mi guitarra, tu canción me llena el alma. Grito con el corazón, suena el eco de tu voz, vive mi guitarra, tu canción me llena el alma. Grito con el corazón, suena el eco de tu voz, vive mi guitarra, tu canción me llena el alma. Grito con el corazón, suena el eco de tu voz, vive mi guitarra, tu canción me llena el alma.